¡Cuándo la canpa la veña! Hola amigos, a partir de ya que las balas sean de pringar, los cañones de pan moreno y el aceite de pan grasal, que sea de oliva, del bueno, por Dios, que ni un tirito más, que siguen por ahí y parece que estamos, que no protestamos más como debiéramos. Fundido de bronce y sueño, yo quiero verte pillado en un rincón malagueño, todo el mundo tiene su mujer, yo también tengo la mía, se va a casa de don Feli, merca la tela por metro, las vende luego por vara, se vale su talento pa' engañar a las castellanas. Así cantaba este hombre, copla sacada de repente, que a sus cantes dieron nombre el que llevó de por siempre. Por eso quisiera ver, allí en la Plaza Felizae, en un rincón, en bronce, con su guitarra, que el genial Rafael, a un forastero contemplando y preguntando quién fue, y a uno de la tierra explicando que fue un gitano señor, malagueño singular, que fue poeta, cantor, que tenía la voz melosa como la caña y la uva, se notaba en verso y prosa el tiempo que estuvo en Cuba. Y yo grito a los cuatro vientos, que aunque llueva no me callo, hasta yo ver monumentos en la Plaza del Pillayo. Buenas tardes, amigos. Hemos querido decir, porque vamos a hablar después de un homenaje que el viernes pasado le hizo la hermandad del Santo Sepulcro a Miguel García Nava, escultor, que ya lo ha modelado dos veces en barro. Después hablaremos de eso. Ahora lo que hacemos es presentar a los amigos. Son nuevos en esta plaza dos de ellos, que no los conozco yo, nada más de oídas, porque el avalao que nos los ha traído es el que me lo dijo. Que es un hijo de un amigo, un compañero allí de la fábrica de Ammoniaco, de Paco Rodríguez Guzmán. Estuvo aquí con Artur, con Gusto Gómez. Antes habíamos coincidido, pero no nos habíamos presentado así familiarmente. Y toca muy bien, ya lo están ustedes escuchando. Salva Rodríguez. Buenas noches. Estamos encantados. ¿Qué tal, Antonio? Vienes avalao de estos dos artistas. Vengo bien rodeado, vengo bien rodeado. O tú no dices quiénes son. Pues mira, a mi derecha tenemos a Alberto Moreno, que no es nuevo en esta plaza, lo que pasa es que ha salido hace poco, ¿no? No, digo en este programa. En este programa, en este programa, en este programa, sí. Y se hacen los cantecitos, bueno, en fin, que a la gente le gusta, en plan Flamenquito Fusión, Sevillanita, en fin, las cositas que ahora se están llevando, ¿no? Bueno, tenemos que adaptarnos también un poquito a los tiempos. Y tenemos también al cajón a Ale, Ale García, que es un fiera, es un fiera. Nada más que ha traído el cajón, si llega a traer lo demás tenemos que chapar a la mesa. Ah, que tiene más artilugio, ¿no? Tiene más, tiene más cositas. El otro día estuvieron aquí, artes y duendes, de los fiesteros, verdialeros allí, de la cortería Maña y de Álora, y traía el cajón y más artilugio de esos. ¿Cómo se llama? ¿Un cilón? Bueno, tienen de todo. Tiene cortina, tiene espaila, tiene de todo, de todo. Bueno, pues bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Empezamos, por donde queráis. ¿Por qué? Bien, vivió en un laberinto. Y no los aclara. Y no los aclara. Es pegado a la playa donde 100, como siempre, pero no sé en qué sitio. No lo pone aquí. Y el martes día 11 sesión de estudio a cargo del conciliario don Pablo Franco con el tema del trabajo sobre Enrique el Mellizo. Parte final a partir de las 21 horas del martes día 11. Aquí estamos con estos amigos compartiendo este ratito. ¿De dónde? ¿De dónde te viene a ti la afición, tu padre? Mi padre no toca, vamos, ni un palo. Bueno, pues bueno, esto empezó en los 90, sabes tú que en Málaga hubo un boom de los coro rocieros. Y en fin, estábamos todos metidos en coro rocieros, de hecho. Ale también estuvo metido, él también estuvo metido en coro rocieros. Tú echabas en la de La Caleta. Estabas en La Caleta. Con Pepe Luis Rodríguez. Pepe Luis Rodríguez, efectivamente, el coro de las farolas, el coro de los llorones, en fin, hablamos ya hace ya unos pocos de años. Y entonces empezamos por ahí y por ahí seguimos, seguimos y empezamos a trabajar con grupitos y con, en fin. También estuve mucho tiempo con carretero, con Manolo Carretero, tocando. Y ya pues bueno, como yo te digo, ya lo que la gente pide, pues un poquito de fusión, un poquito flamenquito, pues tenemos que adaptarnos a los tiempos, ¿no? Y de hecho los temas que hacemos son... Pero si hay que cantar por fandango, se canta también, ¿no? Se canta, y por soleá, y por bulería, y por esas cositas que nos gustan. Y el amigo Alberto, también, ¿no? Aquí estamos. ¿Tú tienes ascendencia flamenca o no? Yo, bueno, mi madre, mi madre canta. Mi abuelo era, era también, le gustaba mucho el flamenco, era muy flamenco, ¿eh? Y bueno, yo creo que habrá sido de eso, habrá sido, habrá salido uno al abuelo, habrá salido uno... Muy bien. Y a la tierra también. Y a la tierra, es verdad. Y el amigo, pues tú eres Alberto, y este es Alejandro. Alejandro. Alejandro, ¿tú cómo te dio por lo del caón? Pues que a mí siempre me ha gustado la percusión, y también con descendencia por mi abuelo, flamenca, y la uní al flamenco. Muy bien. No, las patillas, Antonio, las patillas son flamencas. Alberto es que no podemos tenerlo con patillas. No, no, no. Yo no puedo usarlo con un lápiz. Antes de que, vamos a leer una cosita. Hoy es el día del donante. Y en mi libro segundo, cantando sale mi verso, cuando sufro, cuando sueño, yo escribí unos versitos a la hermandad donante, que iba allí a la fábrica del Ammoniaco, una vez al año, más o menos. Total, y doné muchas veces. Y sigue estando en actualidad. Y hoy es el día del donante en general. Y yo escribí esto. Estos versillos que siguen, los escribí tiempo A, solo la intención persigue, por si algo puede aportar. En dos tiempos necesarias, más en veraniegas calendas, las actitudes son más centemerarias, la necesidad se acrecienta y es prioritario donarla. Y a la hermandad donante, por su tan buena labor, quiero animar con mi cante, para que siga con amor, pa'lante, siempre pa'lante. Te conforta el comprobar sus médicos y ayudantes, que te dicen con bondad, tranquilos, no hay que asustarse, que aquí no va a pasar nada. Bueno, ellos dicen nada. Solo un poco de tu sangre, que te vamos a sacar para otra vida salvarle. Que muchas se necesitan y aquel que su sangre da, su persona dignifica. Y pensar al donar sangre, puede ser doble el resultado. Si quien la recibe es malo, seguro saldrá cambiado. Y siempre tener presente que la cosa gira y gira y tu sangre puede servir hasta para salvar tu vida. Así que a la España entera, toque aquel que sangre pueda dar, que en esto sea la primera, como en tantas cosas más, aunque algunas no quisiera. Yo he donado hasta y tantas veces y me siento superior, tal vez sea que me parece, pero mi sentir mejor y el hacer no me ennoblece. Así que con buen talante, con respeto y con amor, a la enmandad de donantes, siempre a su disposición, pa'lante, siempre pa'lante. Pues nada, que somos la primera en España en donaciones. Tenemos una llamada. Hola. Buenas noches, Antonio. Sí, ¿quién anda ahí? Milagro. Ah, hola, Milagro, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Que llamo para felicitar a estos chicos que tocan divinamente. En el chico del cajón me ha encantado. El cantado tiene un paladar cantando y al guitarrista igual. Y para decirle que Antonio ha sido 25 años donante de sangre. ¿Sí? 25 años. ¿Verdad que se siente uno mejor? Hasta dos veces lo han llamado en el mes. Lo han llamado a Ampar porque él tiene la universal. Y lo han llamado hasta dos veces en el mes. ¿Ha ido a sacarse sangre? Yo cada año, porque el doctor Praga es el presidente de la hermandad de donantes, pues cada año hacen unas distinciones a los donantes más significados. Yo ya no dono porque soy mayorcito. Por la edad, igual que mi marido, ya por la edad. Como decía. Había meses que lo llamaban, le habían sacado y la fía parte lo llamaba y acudía. Y se sacaba otra vez. 25 años ha sido. Pues sigo, me llaman todos los años a que le lea el poemita este y le diga otras cosas. Y yo... Y yo he sido donante de órgano. Sí. Una pila de año, lo que pasa es que ya estoy mal, no puedo ser, pero mi hijo, mi hijo, mis dos hijos son donantes de órganos. Mi niña y el de en medio, el mayor no, pero el mío de en medio y la niña donantes de órganos. Muy bien, Milagro. Pues algo más. Nada más. Felicitaros. Dile a tu Antonio que me han traído una grabación de la vida de Pepe Marchena y habla y canta y el pique y también el hijo, Isabel. Sí. Y que está a su disposición. Muy bien. Un abrazo. Muy igualmente. Felicidades, buenas noches. Vale. Buenas tardes, que todavía es de día. Muchas gracias. Pero estamos aquí encerrados. Bueno, que nos cantáis ahora. Bueno, vamos a hacer un temita del barrio, a ver qué te parece. Venga. Así tranquilito. Vale. Son mis amores, son mis amores, son mis amores, son ilusiones vanas, malas tentaciones. Viento la nostalgia y se impactó con el tiempo y se ha metido en los cuerpos y en la forma que tiene mi sentir. Tiempo corre tan deprisa, tan deprisa que en el cielo hay nubes de blanco, un pañuelo y han formado un cierto color gris. Con una llamada a mi puerta fui elegido de momento y el presente y el futuro y algo incierto que te tocará vivir. Amores que son cobardes y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias debajo de la piel humana. Amores que son cobardes y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias debajo de la piel humana. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no se meta mi sentir. Son mis amores Son mis amores Son ilusiones para malas tentaciones Son mis amores Son mis amores Son ilusiones para malas tentaciones Pobre corazón el mío lleno de ilusiones Que ni mi cuerpo lo conoce Y si no es por la paciencia Que ha clavado muy adentro preso de mi amor Que he buscado por la noche Y el sentir del corazón Con una llamada a mi puerta Fui elegido de momento Y el presente y el futuro Y algo incierto Que me tocará vivir Amores que son cobardes Y que nunca dan la cara Dicen que duermen las pechas Debajo de la piel humana Amores que son cobardes Y que nunca dan la cara Dicen que duermen las pechas Debajo de la piel humana Que no, que no, que no, que no, que no Que no se meta en mi sentir Bueno Decíamos al principio El homenaje que la hermandad de Santos Sepulcro Le dio a Miguel García Navar Tuvo el salón de astro lleno Y está muy bien Que estas cosas se hagan en vida Habíamos dicho Miguel García Navar Un artista genial, escultor Con un montón de trabajo hecho ya El otro día no mencioné Pero también me parece El de Miguel de los Reyes Allí en Lagunilla El mejor cancionero de todos los tiempos A mi parecer Hola, buenas tardes Hola Hola, buenas tardes Sí, ¿quién llama? Me llamo Lola ¿Y qué nos quiere decir Lola? Pues mira Primero para felicitarte Por el programa que haces tan estupendo Muchas gracias Sí Y principalmente para felicitar A este grupo tan flamenco Tan estupendo que me encanta ¿Tú de qué parte de Málaga llama? Llamo de Málaga ¿De qué parte? De Málaga Vale, de Málaga Málaga centro Vale, pues vale Vale, que muchas felicidades Muchas gracias, Dolores Venga, hasta luego, muchas gracias Gracias por estar ahí Lola Hay otra llamada Hola 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 Hola, buenas noches Buenas noches, sí ¿Quién eres? Pues mira, soy Cristina ¿Y qué nos quiere decir? O decirle a los invitados Pues que son geniales Que los estoy escuchando Y son geniales Vamos Gracias Para quitarte el sombrero ¿De qué parte nos llama, de Málaga? Pues de aquí, de Avenida de Arroyo de los Ángeles Ah, muy bien ¿Algo más? Pues que a ver si tienen contacto, página de Facebook, algo para seguirlo y donde vayan a tocar pues y detrás con toda mi gente Tú tienes, ¿no? Hacernos fan, hacernos fan de ellos Y Alberto también tiene También tiene Como el tuyo, ¿cómo? Mi nombre es Alberto El Moreno Carranque AlbertoElMorenoCarranque.com, ¿no? Con el apellito, con el apellito, no por los morenos que son los morenos Muy bien Son unos monstruos Pues muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Venga, un saludo Que muy bien lo de Miguel García Nava Que está muy bien que se hagan las cosas en vida Porque cuando uno ya aquí no esté Que nadie le escriba versos que no los podrá leer Que no pido cosas para mí Porque me pongo, me emociono mucho Y ya he tenido muchas distinciones Entre ellas, en el noveno abrazo, Andaluz del Año En el noveno abrazo, Andalucía, Aragón Entre dos granahinos universales En el año 91, Benítez Carrasco Manuel Benítez Carrasco Y en el 93, Carlos Cano En medio yo, un cateto de Campanilla Pero estoy muy contento Y luego Campanillero del Año Y otras muchas cosas más Que no lo digo por mí Lo digo por todas las personas Que se lo merecen Y Málaga le vaya dando su sitio en vida Hola Hola Antonio Sí Buenas noches, soy Antonio Hidalgo Y tú eres, te conozco metido en un saco Y con la boca al revés Escúchame Dino Primero felicitar a esos tres monstruos artistas Y segundo Que esta tarde te he visto enseñando a Diego las uvas Pero le tiene que hacer un poco el azufre Sí, la estoy tratando tan Eso como se grabó hace ya un mes Ya engranado Y este año va a haber de uvas Vamos a tener vino para un tren Mira y me alegra mucho Me alegra mucho haberme puesto allí Sí, me tiene puesto allí con Paquirri y Francisco Sí, a todo eso A todo eso anda acá los compañeros Pero me he fiao Pero me he fiao Que tiene el cuadro allí del mejor artista Que ha dado mal aquí en su provincia Que era José Rico y Mene Pepe de la Isla Hombre, también está Hay más, hombre Que tú le escribiste la letra Añoranza Pepe Marcela Sí, sí Hay más Hay más, Antonio Y eso que estás recordando tú Pa'lante Eso lo decía el maestro A Dolores Dolores, usted siempre pa'lante Y a... Bueno, Antonio Vale Gracias por estar ahí Adiós, hombre Hola Hola, bueno, diga Gracias por estar ahí Mira, tiene que quitar la tele Quita no Quita no Apagarla Vale, quita el volumen Estupendo Sí, dime Dinos Sí El nombre Hola, buenas tardes Buenas tardes Así no podemos, eh Rosy, me llamo Rosy Rosy ¿Qué nos quieres decir? Pues nada Quiero deciros que está El programa este está muy bien Rosy Y que el grupito este de flamenco jovencito me ha encantado Muchas gracias Gracias Muy bien Gracias por estar ahí Pues ya hemos dicho lo de Miguel García Nava Que ha modelado ya dos veces en barro al pillayo Y lo queremos ver Como era, José Fundido de bronce y sueño Yo quiero verte pillado En un rincón malagueño Mientras no esté no me callo Miguel Ángel del Pozo Que también está luchando mucho por esto Bueno Los teléfonos ya lo hemos dicho La semana que viene vamos a tener aquí A Juan José Barba Del Palo Con Francisco A la guitarra Salva Con Salva Me ha pedido que seas tú Francisco es tu padre Eso, eso Exactamente Si traemos Francisco puede ya Bueno Que estará allí a la parte de allá tu padre también Seguro Se nos ha ido un compañero Diego Diego Ortega Buen compañero Y buena Que nos espera allí El mayor tiempo posible Juan José Barba Con Salva Rodríguez El 19 Mayor del Percher Con Jesús Muñoz El 27 Pepe López Que vendrá también Sebastián Fuente Y la guitarra que nos traigan de allí Ya la semana que viene la diremos Después iró la mija El día 3 El Pibri Con Enrique Con Emilio Cortés El día 10 Rubio de los Boliches Con la guitarra que venga El día 17 María José Bueno Que canta en esta semana En la Peña Juan Breva María José Bueno De Surriana Con Rubén Lara No sé con qué guitarra vendrá El 24 Antonio C. Fernández De Vélez Málaga Con la guitarra Gabriel Cabrera Y tendremos al pintor universal Evaristo Guerra Y luego el 31 El Kini Con Antonio Lavado Y ahora tenemos aquí A esto que estamos ¿Tenemos otra llamada? Hola Hay que ver lo que hay ahí Hola Hola ¿Sí? ¿Quién eres? Pues soy la suegra del guitarrista Y tú eres una suegra buena, ¿no? Hombre, buenísima, ya ves Está lejos, está lejos Cuidado, ¿eh? ¿De dónde nos llamas? Para Felic... De Torredermás Anda ahí Para Felicitar Por el programa tan bonito que hacéis Pues muchas gracias Y mañana os veré también en Vélez Málaga También Para Felicitar a los que son unos monstruos, vamos Tú nos ves allí también en Vélez, ¿no? Claro, que os veo Lo he estado toda la tarde buscando el programa Pues muchas gracias por estar ahí Muy bien Un beso Saludos Saludos a los que nos ven por la zarquía también Pues sí, 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 claro que sí Bueno, pues ahora tenemos otra llamada Pues ahora parame una mejilla cuando atendamos esta Para que nos canten Hola Hola Hola, buenas noches Buenas noches, sí, ¿tú quién eres? Yo soy Charo de La Unión Y nos llama de... Ah, de Calle La Unión Sí Y bueno, ¿qué nos quiere decir? Mira, decirle que yo tuve el gusto de presenciar una noche En un tablao a este grupo Sí Y me gustó muchísimo Sí, sí, sí Pero no sabía cómo quedar en contacto con ellos y eso Para una actuación Porque yo te hago las bodas de plata ¿Sí? Y ya me enteras que tienen Facebook En el Facebook, en el Facebook Por el Facebook Por el Facebook Por el Facebook A ver si quedo con estos chicos Que me encanta como son Los tres Y ese cantao suda ¿Cómo dice Alberto? Alberto el Moreno Carranque Alberto el Moreno Carranque Sí, sí En el FaseBoo F En el FaseBoo F Sí Pues... Muchas gracias por estar ahí A ver si contacto con ellos para mis 25 años Que tienen que animar a mi fiesta Muy bien Venga, buenas noches Muchas gracias Pues vamos a hacer un poquito de fandango, Antonio Muy bien Un poquito de fandanguito Vamos a ver Vamos a ver Estas obras me han pedido los bandagos Los compañeros del canto para el salario No, por eso Dos niños Dos niños chiquetitos Tenía yo Dos niños chiquetitos Tenía yo A uno A uno lo recogí en la caja Porque dos niños Dos niños chiquetitos Tenía yo El mío El mío Quiso pegarme Y el que recogí Y el que recogí Y le dio Y no le pegué Dios mío de mi alma No le pegué Y el que recogí También En mi pared Ay, 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 ay Y el que recogí Y el que recogí Y el que recogí Y el que recogí Está en mi pared Música Ay, qué loco, me estaba yoqueando por tu padre y tu cariño Ay, qué loco, me estaba yoqueando y a ver si algún día tu razón Y me libro de que este castigo que por dentro a mí y me devoran Ay, bien los dos, bien los dos Mandamos un saludo a Gabriel Morales, que es un artista, tiene unas manos Hace unos apargates y quitillos grandes de Esparto y de Pita Allí desde la Huertecilla Maña Y aquí contamos y cantamos La ventana está abierta para todos los que quieran venir Estamos dando prioridad a los que no han estado nunca Tenemos tres que son fijos cada año Que uno es Enrique Castillo por el memorial Pepe Sánchez Y otro es Niño Alegría En el recuerdo a Pepe Marchena, que llevamos ya los 25 años haciéndolo Y el Pepe de Campillo Que también lleva viniendo los 25 años Al igual que Antonio de Canillas Y vienen una vez al año, más o menos Pero el que quiera venir no tiene más que llamarnos Y ahora como nos ven en todas partes, pues vienen también de fuera de la provincia Y decir eso Y también que me preguntan a veces, ¿por qué no está por mi peña? Bueno, que me inviten y yo voy El que lleva eso, pues yo encantado Única cosa que me llaman con tiempo Porque como decimos muchas veces No soy muy bueno, pero como soy barato Tengo mucha faena Tengo que administrarla Tenemos una noticia mala Que mi primo El de, bueno, primo segundo será, ¿no? ¿Cómo es? Su abuela y mi abuela eran hermanas De la zumbilla El Paquito, el Paco Pues me ha dado la noticia De que nuestro entrañable amigo Que era central En el, allí en Miraflor de Los Ángeles En el equipo fútbol Cristóbal Alarcón Le ha dado una cosita Está en el clínico Pedimos por que Que salga de esta Que va a salir Y a A su familia Pues nos Estamos con ellos Eh, que era lo otro Que tenía que decir Que Ah, que Esto lo hacemos Con los invitados Yo aquí Pero aquí está Ale Que es el teniente José Que es el capitán Los dos son muy buenos Pero tiene una falta cada uno Uno es del Barça Y otro del Madrid Bueno, también Del Málaga Y abajo está Rafa Que es nuestro Realizador Juan Carlos Que es nuestro técnico de sonido Y tenemos un chaval Que es Dani Que somos apañados todos Y luego está Francisco Y todos los demás Y ustedes ahí A la parte allá Y ellos que van a seguir cantando Y aquí está Que es nuestro técnico de sonido Y aquí está Sonido De la parte del árbol Un pañuelillo que te di, un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, un pañuelillo que te di, y un lunes por la mañana, me los regaló un gitano en la hermandad de Triana. Y en la hermandad de Triana, conmigo vino Rocío y una puesta primavera, ya la llevas en el pelo, cuando vienes a mi vera. La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor, yo le pedí a Dios del cielo, que el lunes por la mañana, tú traigas vuestros pañuelos. Me pediste que estuvieras una semana sin verte, Y una semana sin verte, me pediste que estuvieras y una semana sin verte Y mi corazón sentía las patiguillas de la muerte Patiguillas de la muerte, no pensé en volverme loco, por miedo volví a quererte Que esa mardita me quema, que no puedo poder ir a verte La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor Yo le perdí al dios del chelo, que el lunes por la mañana tú traigas puesto el bañuelo Y mientras tú deliberas, te aclaras bien tu idea, yo siempre estaré esperando Yo siempre estaré esperando, te aclaras bien tus ideas, yo siempre estaré esperando Y en la orillita del río, donde toco con mi quebranto Solito con mi quebranto, ya la virgen yo le pido, que aparte de mi camino Si no puedo ser tu amante, deja que yo posee a tu amigo La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor Yo le pedí al dios del chelo, que el lunes por la mañana tú traigas puesto el bañuelo Yo le pedí al dios del chelo, que el lunes por la mañana tú traigas puesto el bañuelo Cuando dijiste me amaba, cuando dijiste me amaba Que alegría me llevé, cuando dijiste me amaba Que sonrocaste y temblando, no me miraste a la cara No me miraste a la cara, pero por fin lo dijiste que era lo que yo esperaba Porque quiero de tu boca, que se me claclajo en el alma La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor Yo le pedí al dios del chelo, que el lunes por la mañana tú traigas puesto el bañuelo Yo, todo el que quiera que se vaya, pero a mí no invitarme, que no voy Por Pentecoste al Rocío, que yo para hablar con mi novia no quiero tantos en tío Y le digo por fandango a la de Málaga, la novia de Málaga Que es la Virgen del Rocío, la que San Lázaro está, tiene inmaculado el vestido La cabeza de estrellas coronar y el corazón repartido ¿Tenemos alguna llamada? Tenemos, nos pueden entrar otras llamaditas más Que tenemos un tiempo todavía 951-15-0010 951-15-0011 Juan Carlos lo ha puesto ya ahí por delante Artistas, don Aquí cantamos y contamos Cosillas que han ido pasando, que yo me pongo a contar Que unos vivan recordando y otros sepan de qué va Y pasó, en un pueblo de ahí más para allá, de la comarca de Antequera Era Serafín Leal, que iba de pea en pea Y casi todas eran fiadas, papagá, que malo era Cuatro tabernas había en el pueblo de Serafín Y en todas, con una tiza ponía, con rayas en un barril Lo que el veodo debía Nada más por la puerta a entrar El tabernero le decía Serafín, te puedes largar Pa' ti aquí no hay bebida Si no vienes a pagar Hace un día y otro día Y Serafín se hartó Y en la taberna de Paco Fría Llegó hasta el mostrador A Paco se dirigió Diciéndole enérgicamente No sea malaje, por Dios Ponme un vaso vino diligente Paco Fría, Serafín Qué poca formalidad tiene Treinta y cinco rayas de tiza en el barril Si no las borro, no bebe Saliendo del mostrador Y cogiéndolo de un brazo A la puerta la sacó Serafín, se ha terminado Cuarenta rayas ya tiene La tiza se ha terminado Cuarenta trozos me debe Y esos son ya demasiados Y Serafín muy enfrascado A frasco muy convencido Sin ponerse colorado De esta manera le dijo ¿Sabes lo que te digo? Que no te debo más Porque eres muy saborido Tenemos una llamada Hola 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 Sí Hola, buenas noches Buenas Mire, soy Tania ¿Quién es? Tania Tania, Tania Tania de Málaga ¿Y qué nos quieres decir? Pues quería felicitar a este grupo Muchas gracias Que me ha encantado Como están cantando Y ese fandanguillo que ha cantado el chico Me ha puesto los bellos de punta Ole, ole y ole Eso quería decirle al chico Y que los músicos también son buenísimos Muchas gracias Que a ver si me los puedo ver por algún tablaí Y yo algo Mira, Tania Sí, dígame Y a mí por traerlo no me dicen nada A usted también, también Tiene muchas gracias Tiene muchas gracias Lo importante es que ustedes, ellos, mis compañeros Hay otra llamada Gracias, Tania Bueno, buenas noches Buenas gracias Hola Hola ¿Quién eres? Hola Soy Pedro Hombre, sobrino ¿Qué nos quieres decir? Hombre, para visitar al programa y a esos monstruos que tiene ahí Pues muy bien, Pedro Muchas gracias Que vamos a tener un almuerzo de hermandad pronto, ¿no? Sí Bueno, nos van a poner más gordos de la cuenta Pues nada Para cuando no pillemos nada Bueno Que mira Antes cuando se podía no había Y ahora que hay no se puede Maldito colesterol que nos trae más tres Gracias, sobrino Saludos Bueno Podemos hacer otra cosita y después otra pagina Sí, hombre ¿Qué nos hacéis ahora? Pues me lo hagamos entre mitad de la niña pastoria Hombre, venga Si es la verdad Querer así es un pecado Várgame Dios Que me perdió el santo padre Pero yo No sé vivir si no te tengo ya a mí Verás Y es la verdad Que quererte más No puedo Y el pensarlo me da miedo Tú no te vayas A equivocar Y es tanto lo que te quiero Que no lo podría Yo aguantar Yo aguantar Quiero que me vences Y a media Por decirte que te amo Y háblame bajito Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me vences Que nadie se entere Lo que nos amamos Quiero que me vences Y a media Por decirte que te amo Y háblame bajito Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me vences Que nadie se entere Lo que nos amamos Por ti seré Yo un angelito Y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos Y te daré La luz de luna Que mi corazón buscaba Quiero ser Que ese brillo De tu mirada Y un reflejo De tu alma A pequeñas cosas Yo te daré La fe que mueve montaña Y el sentimiento Un apuro Más puro De mi ser Quiero que me vences Y a media Por decirte que te amo Y háblame bajito Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me vences Que nadie se entere Lo que nos amamos Quiero que me vences Y a media Y a media Por decirte que te amo Y háblame bajito Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me vences Que nadie se entere Lo que nos amamos Mandamos un... Hola 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 Sí Sí, ¿quién eres? Hola, buenas noches Buenas noches Pues Conchi de Málaga ¿Y qué nos quieres decir? Pues nada, llamo de Torremolino exactamente Que vamos, que me ha impresionado muchísimo He puesto la tele El grupo tan fantástico que habéis traído Muchas gracias Y ese niño con ese arte que tiene Que remueve los cimientos de los sentimientos como canta Gracias, guapa Me ha dejado, vamos Sin palabras, de verdad Y felicito enhorabuena al programa porque es fantástico Pues muchas gracias Ustedes dicen que son buenos que estáis ahí en la parte allá Pues muchas gracias Nada, gracias a ustedes Y sigan así Que lo pongan muchas veces que me tiene loca de alegría Bueno, repetirán, repetirán el año que viene Mandamos un abrazo también Ellos nos ven desde Cornellá, Barcelona Y ahora han estado en Río Tinto a través de los internet Pero hoy están en el cirguero A Elisa y a Fernando Vázquez Y también los saludamos de aquí Tenemos ya que irnos despidiendo, ¿no, José? Seis minutitos Pues... Han preguntado antes, Antonio En qué tablado estábamos alguna vez, ¿no? Sí, sí, sí Y era para responderle a esta oyente Pues mira, estamos... Hay veces que vamos al tamboril Que es un tabladito muy conocido en Málaga Se ponemos ambientaditos También El Amargo Que está en el centro también ¿Sabes? Y, en fin, estamos ahí También en Cártama han abierto todo lo nuevo En fin, también para dar un poquito de publicidad Y Campanilla del Talento Le han pasado a Cártama Ahora está en Cártama Han cerrado allí y han pasado a Cártama ¿Se recuerda el maestro Antonio de Carilla? Yo le recogí un libro Pero se los que hice contar a María la Faraona Que ella, muy joven Estaba en una venta Y un señorito se aburrió allí Después de toda la noche Y estaba ya Cayetano Muriel Niño Cabra, ya más mayor Y el señorito fue a dar poco dinero Y María protestó enérgicamente Y Cayetano temiendo Que fuera a arrepentirse Le dice, niña, trate callada Que vale más una ensalada que agua Bueno, tampoco agua Y más los tiempos que corren Pues nada, ajustarse un poquito Porque se ha desmadrado a lo mejor mucho todo antes Se desmadró mucho antes Y entonces, bueno, pues La semana que viene Te vamos a tener otra vez Con José Barba Que con su voz tan peculiar Al extradio no lo ha cantado Pepe Pinto Pues no los va a recordar Y nos hará también Se lo vamos a pedir No nos gusta pedir Porque nos lo hizo El canto a Córdoba De Julián Sánchez Prieto No con la voz marchenera Pero lo hizo precioso Muy bonito, muy bonito Canta muy bien ese niño Es una pena que no esté dedicado Al cante y es una pena Canta maravillosamente El libro que lo coge el teniente Contar y cantar Mi libro número 17 Que lo ha hecho un editor Gracias Valle Está en Proteo en Málaga Está en Averroes por Ciudad Jardín Está también En El Mortero en Campanilla Y a través del internet en todas partes Si se meten ustedes En Flamenco Bertral Lucena En El Fazen Bueze Bueno, abriendo Hay una llamada Que pone Donde se puede comprar También a través de internet A ustedes muchas gracias Por estar ahí Pasar lo mejor posible Peña Juan Breva El sábado a La Moraga La playa Con unos cuantos artistas Y Salva, muchas gracias A ti Antonio Un abrazo, enhorabuena A las madres Y los padres ¿Tu padre se llama Paco Y tu madre? Pepa Pues a Pepa Paco y a Pepa ¿Viven por Miraflora o San León? Están por la zona del Hospital Cevizán Hospital Cevizán Y por ahí no hemos visto alguna vez Alberto, muchas gracias por venir A ti Nos encanta A ti Y a ti Muchas gracias Y a Alejandro Y también Animamos a los de Cantando Bajito Una peñita que han puesto allí Por el Camino San Rafael cerca Y están ahí por luchando también Pues muchas gracias Y terminamos con otra cosita Vamos a terminar Vamos allá Era feliz en su matrimonio Y aunque su marido Y era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace más De tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto La alegría Quien te escribía A ti Besos Dime Niña Quien era Que mandaba Flores Con primavera Y cada Nene De noviembre Como siempre Su tarjeta Así Y te mandaba Tu rami Todo De violeta Así A veces sueña Y ella se imagina Como será Aquel que a ella Tanto la estima Será más bien Hombre de pelo cano Sonrisa alegre Y ternura En sus manos Quien será quien Sufre en silencio Quien es su amante Su amor secreto Y ella que no sabe Nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía A ti Versos Dime Niña Quien era Quien te mandaba Flores Con primavera Y cada Y cada Nueve De noviembre Como siempre Sin tarjeta Sin Y te mandaba Tienes Y todo De violeta Así Y cada tarde Y al volver Su esposo Cansado de trabajo Baila Mira de reojo No dice nada Y él lo sabe todo Y ella es así feliz de cualquier modo ¿Quién será? ¿Quién sufre en silencio? ¿Quién es su amante? ¿Su amor secreto? Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Yo te escribí a ti versos Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores o primavera? Y cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta, sí Y te mandaba a ti un ramillo y todo debe violeta, sí Y te mandaba a ti un ramillo y todo debe violeta, sí Y te mandaba flores o primavera Y cada nueve de noviembre Y te mandaba flores o primavera Como siempre sin tarjeta, sí Y te mandaba a ti un ramillo y todo debe violeta, sí Y te mandaba a ti un ramillo y todo debe violeta, sí Y te mandaba a ti un ramillo y todo debe violeta, sí Gracias por ver el video.